Hoy es 14 de diciembre. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. El santo nos dice. Amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y así ama el alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama. Y por eso, en cada obra merece el alma amor de Dios, porque puesta en esta gracia y alteza, merece al mismo Dios en cada obra. Oh dulcísimo amor de Dios, mal conocido, el que halló sus venas, descansó. Celebrar a San Juan de la Cruz y hablar de sus escritos es adentrarnos en la hermosura y plenitud que Dios nos ofrece. La belleza de sus poesías no corresponde siempre con las dificultades que este santo padeció en su vida. Sin embargo, San Juan de la Cruz fue especialista en reciclar experiencias. Él nació muy pobre y pasó hambre, pero eso no hizo que fuese alguien resentido, sino que le sirvió para aprender a ser pobre por dentro. Nos habla mucho de vivir en desnudez y vacío. Él tuvo que cuidar a enfermos con bubas, que es la sífilis de ahora, lo que él oiría y viviría. San Juan de la Cruz tuvo sobre todo una experiencia realmente dura en su vida, la cárcel de Toledo. Pero de allí le brotó el Dios que llevaba dentro. Le estalló escribiendo poesías y escribió posiblemente uno de los poemas más bellos de la lengua española. Juan de la Cruz, con su experiencia, nos enseña a saber sacar partido de aquello que nos pasa en la vida. Las experiencias negativas nos causan sufrimiento, dolor, las rechazamos, y esto es así. Y hay que pasar por eso, pero podemos reciclarlas, sacar lo bueno que tienen. Esta es la gran lección que San Juan de la Cruz nos quiere enseñar. En la más profunda oscuridad, en el dolor, en medio de situaciones que nos cuestan asimilar, Dios nos retira, está más que nunca a nuestro lado, puede que mucho más de lo que nosotros pensamos. Y en medio de estas situaciones podemos encontrar la más bella luz. Situaciones de muerte nos pueden llevar a la resurrección, viviéndolo todo desde Cristo. Al final del primer libro de la subida del Monte Carmelo, San Juan de la Cruz nos habla de las famosas nadas. ¿Cómo podemos vivir todo esto? Suena imposible. Pero es en el mismo libro, en el último capítulo de todos, donde nos da la clave. Para esto era menester una inflamación de amor mayor, de otro amor mejor, que es el de su esposo. Esta es la gran invitación de San Juan de la Cruz a enamorarnos de Dios. Es el amor el que mueve el mundo y a las personas. San Juan está profundamente enamorado y a esto nos invita. Por eso él no se cansa de presentarnos a un Dios que nos descoloca, que se abaja, que engrandece al alma, que nos ensalza y se humilla para igualarnos consigo. Un Dios que nos llama a sus amigos y uno solo puede ser amigo de igual a igual. Un Dios que llega a nuestra vida, que es cercano. Un Dios que entra en nuestra manera estrecha de ver las cosas y que es así que cuando entra nos rompe, nos ciega, nos hace reconstruir nuestra vida en él. Un Dios que va más allá de ser un Dios encerrado en las iglesias. Un amado que son las montañas, los ríos, los bosques, los prados, la música, la soledad e incluso la misma noche. Un Dios que nos dice con seguridad, yo soy tuyo y para ti. Y que es capaz de lavarnos los pies, de hacerse esclavo ante nosotros. ¿Quién no se puede enamorar de un Dios así? ¿A quién no le puede dejar ciego en la noche un Dios luz? Pero un Dios que es llama de amor y que delicadamente nos enamora y es descanso para el alma, donde podemos reposar. Y el Santo nos invita a esa búsqueda, a encontrarle, a entrar más adentro en la espesura, a adentrarnos en la aventura para encontrarle. Y en esta tensión de la búsqueda y deseo de Dios, hay una canción del cántico espiritual, la once, que podemos decir que es el grito del viento. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Solo Dios puede saciar nuestro deseo, pero ¿dónde está Dios? Esto nos lo responde la canción siguiente, la número doce. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. La fe se nos muestra como una cristalina fuente, que como un espejo nos muestra dónde está Dios. Y nos dice que esa mirada, esos ojos que buscamos, están en nuestras entrañas dibujados. Se nos dice que al final somos nosotros el lugar donde Dios habita. Por tanto, la historia de amor de Dios con nosotros es interior. Se produce en lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús, por intercesión de San Juan de la Cruz, ayúdame a que en este adviento aprenda a reciclar mi vida, a volverme a enamorar de ti, de este Dios que viene. Enseñame a descubrir que yo soy el pesebre, la posada donde tú habitas. Y con Juan de la Cruz pueda recitar la última canción de la llama de amor viva. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente sólo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Un fuerte abrazo.